¿Sabes lo que voy a hacer con vos, Rubia? Te voy a llenar de papelito, de maderita, y te voy a prender fuego poquito a poquito y vas a quedar negrita. Eso voy a hacer con vos, momia. Ferretti, desatame, por favor. Ferretti, no la desate. Ferretti, desatame. Ferretti, no la desate. ¡No la desate, Ferretti! ¿Dejan hablar a Ferretti alguna vez? Yo creo conveniente que la desate, ¿sabes por qué, mono? Yo no te digo, es la futura mujer del género. ¿Qué es que yo soy la mono? ¡Me quiso ahorcar! Bueno, pero cualquiera te quiere ahorcar. Yo te quiero ahorcar también y eso no quiere decir que no te quiera. ¿Él arranqué otra columna y lo tomó él? No, es la misma. Quiero morir acá en la misma. Turcá, traé con el de quemar. Nos vamos a inmolar todos. Soltame, no, todos no. Yo te voy a matar a vos. ¡Mono jumbianchero! ¡Mono inmundo, soltame! ¡Vos planeaste todo! ¿Qué fue lo que planeé yo? ¡No! ¡Vos trajiste a esa mujer y a ese chico para impedir que Martín se casara conmigo! ¿Qué? ¡Martín! ¡Gordo! ¡Príncipe! Yo no hice nada, señor. ¿Qué es esto, viejo? ¡Por qué estás!